Es que tú tienes lo que a mí me encanta, mujer Tú tienes candela Me tienes en vela Porque yo te voy a alumbrar como luna Eres bella como ninguna Tu carita es mi fortuna Desde que te vi me comporto diferente Tú te ahorras mi laguna Mami, ya me perdí en tu surma De dos y mejores culturas Te juro que si me besas me dejas inconsciente Mamá